televidentes, a todos sus seguidores, en sus redes sociales, mi nombre es Jorge Luis Miranda Mirabal. ¿Cómo están? Bueno, me hago presente aquí, donde se encuentra nuestro primer plantel, donde se encuentra nuestra pre-profesional también, la reserva, donde se está preparando seguramente el viaje. Yo he venido aquí para conversar un poquito con ellos, con los jugadores, saber en qué se puede colaborar con ellos, tal vez tener un poquito de acercamiento con el directorio del señor Marcelo Soruco, en pro siempre de tratar de ayudar al club. El club está atravesado en una situación bien delicada. Ustedes bien saben que yo he sido o estaba como miembro de la plancha del señor Silvio Fontana y Sebastián Bueno. Yo conversando esa situación con ellos una vez que nos hacen la primera impugnación, se decide en una reunión interna que yo vaya como presidente, ¿no? Es así que nosotros como orureños asumimos el reto, pero yo soy orureño, tengo domicilio acá, estudiado acá, ¿no? Entonces he llevado toda mi vida acá, tengo familia acá. Entonces acepto esa situación, aceptamos el reto, sabiendo, y a fe de hombre se lo digo al señor Silvio Fontana, que los 200 mil dólares iniciales que habían comprometido eran dinero mío, ¿no? Dinero de Jorge Luis Miranda Mirabal, ¿no? La señorita Andrea Martínez también había coadyuvado con esa situación. Es por eso que nosotros aceptábamos esa situación, ir al frente. Una vez que yo me traslado a la Ciudad de La Paz y empiezo a hacer las averiguaciones pertinentes, era imposible con ese dinero de arranque sostener el club en una primera etapa, ¿no? Entonces es por eso que solicito otra reunión con Silvio Fontana, lo hacemos de manera virtual, conversando con él, yo le hago la petición de que todos los miembros que estábamos siendo a la cabeza de este proyecto, tanto como el presidente, vicepresidente uno, vicepresidente dos, y yo en mi calidad de secretario de Deportes, o Silvio en ese momento, en calidad de Deportes, porque habíamos cambiado los roles, ¿no? Yo había pedido que cada uno de nosotros ponga 50 mil dólares. La señorita Andrea Martínez dijo, yo voy a poner el doble de lo que ponga Silvio Fontana. Entonces pone el dinero sobre la mesa, la señorita Andrea Martínez, 100 mil dólares. Yo pongo los 50 mil y esperamos que el señor Silvio Fontana ponga también los 50 mil y el señor Sebastián Bueno lo propio, ¿no? Con la triste realidad de que pues el señor Silvio Fontana no quiere hacer entrega o ese aporte inicial de los 50 mil dólares, ¿no? Él dice que no tiene absolutamente nada que demostrarle a nadie. Yo le digo, no se trata de demostrar si tienes plata o no. Se trata de que todos arriesguemos un poquito de nuestro patrimonio. No puede ser que solamente sea yo el que está arriesgando dinero y tú no lo estés arriesgando. Si tú te haces llamar la persona que estás a cargo de esta situación, ¿no? Que tú eres la cabeza de este proyecto. A mí me llama poderosamente la atención que el señor hable de que tiene 40 millones en su cuenta, que tiene un edificio en República Dominicana, no sé dónde, y no sea capaz de aportar con 50 mil dólares inicialmente al club, ¿no? Lo propio del señor Sebastián Bueno ha sido la misma cantaleta de siempre, que en dos semanas, que en diez días. No sé, el señor, a fe de hombre lo digo, el señor Sebastián Bueno camina de aquí para allá buscando y teniendo reuniones con supuestos inversores. ¿Eso qué nos da a entender? Que se va a entregar el control del club a personas que no son solventes, ¿no? Y nosotros, en una primera etapa, ciegos de esa situación, estábamos participando de eso, ¿no? Y ahora obviamente la figura ha cambiado. Nosotros hemos visto ya la realidad de esa plancha. Es por eso que nosotros tenemos el alejamiento de esa situación. Justamente para que quede el precedente de que nosotros no vamos a ser parte, o no hemos querido ser parte de un clan mafioso, ¿no? Yo no entiendo la necesidad de pedir a todo mundo de que se haga socios. ¿Para qué? Para tener el control de esos pequeños pesos, de cuántos pesos va a ingresar por esa situación, el aporte de socios. Eso es a lo primero que están queriendo atacar. Cuando ellos, si se tratara realmente de una plancha confiable y fiable y solvente, debería haber empezado ya a pagar plata. O sea, ¿por qué no se le pagó a caballo? Se lo ha invitado a Santa Cruz a que tome una taza de café. ¿Qué es eso? ¿De qué gestión estamos hablando? Bajan y entregan dos mil dólares a nuestros utileros. Yo sé que los señores Sorujo y otras personas han dado mucho más plata para los utileros. Y esas cosas no se ven, ¿no? Entonces, mediáticamente lo están trabajando ellos muy bien. Y a mí me duele como orureño que un grupo de personas que no pertenecen acá, vengan a querernos tomar el pelo. Sorureños, no somos tontos. Y estamos ahora más pendientes de nuestro club. Y yo, como orureño y socio de este club, voy a ser celoso guardián de cualquier clan mafioso que esté viniendo a querer aprovecharse del club. Porque en el fútbol es claro, plata que no ves no existe. Y cuando alguien quiere entrar sin poner 10 centavos es porque algo quiere sacar. Si tienen alguna pregunta... Yo soy político, entonces yo cuido mucho mi imagen, ¿no? Y de las personas en las que he sido rodeado. Imagínense que va a pasar alguna situación, algún problema de un staff, algo que esté entramando esta situación. O la misma caída del club. Porque ellos en algún momento no han tenido ni siquiera la voluntad. No sé, cuando teníamos el viaje a Potosí. Yo he conversado con Silvia, he conversado con Sebastián y les dije, nos haremos cargo. Vamos mitad y mitad. Y ellos no han querido hacer esa situación. ¿Qué nos da a entender? Una vez ellos teniendo el control del club, se va a ir abajo esto. ¿Y quiénes van a ser cómplices? Las personas que han estado ayudando con ellos. Medianamente, de forma, no sé, incluso por mucho que nosotros nos hayamos alejado y en una segunda instancia se hayan presentado ellos. Igual vamos a ser cómplices de esa situación al callarnos, ¿no? Es por eso la preocupación mía. Y yo no lo hago antes porque yo no radico aquí en la ciudad de Oruro. Trabajo en la ciudad de La Paz. Lamentablemente he estado con muchas actividades. Y ahora que he tenido la oportunidad de estar acá, les he pedido a ustedes que podamos conversar. Porque no podemos pertenecer nosotros a clanes de personas que quieran aprovecharse del club. De un patrimonio que es de todos los orueños. Y no entiendo por qué a la población despierten de una vez. Despertemos de una vez. Y participen de las asambleas, que es lo más importante. Porque ahí se define la situación del club. Entonces eso es lo que nosotros hemos determinado. Tanto la señorita Andrea Martínez como mi persona. El alejamiento definitivo de la plancha de Silvio Fontana. ¿Nos dices su nombre? Jorge Luis Miranda Mirabal. Muchas gracias.